Varias aventuras que ha tenido con quereres Varios los amigos que me aprecian y me quieren La cabeza lisa, calcetina, la rodilla Las tallas más grandes, parte de mi anatomía Parte de Ensenada recorría de atrás día Las Vegas Nevada viví un rato de mi vida Hoy trabajo duro recorriendo varias millas Y allá en Sinaloa, mi primer paso daría Y el saludo desde el 760 hasta el 818 Pariente Los últimos años han sido de mi alegría Lujos y automóviles, disfruto de la vida Andando en las llamas, me la rifo en la movida Y el 818 lo recorro día con día Palabras sinceras que me han brindado confianza Y entre mi rutina no existe la tolerancia Fajada de Encinto va conmigo una amenaza Camacho el apodo Y el Tony para mi raza Las negociaciones en segundos tantos tones Y asegura el bulto, incrementan los valores Allá por el barrio con cachucha de los doyes El vivo jalando, variación de agrupaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!